Gracias. Varios vídeos de en su puesto. OVNI en Jalisco están saliendo. Se ve impresionante y extraño. ¿Tú qué opinas? No, chico. No, chico. No, 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 no. ¿Qué hago? Dámame. No, no hay cancha. No, no. ¿Qué digo? Se apagan, no? Se apagan. Por el primero pasó una sola y se apagó. No, ya lo pasó. No, es una pinche nave, gorda. ¿Esta, terrestre? ¿Sí? Neta, no está neta. Ah, la verga. Puto platillo. ¿Está dando vueltas, tira? No, va cruzando uno y mira. ¿Quién tiene la mejor cámara? Rápido, rápido, tío. Venga, rápido. ¿Qué? Rápido, rápido, rápido. Güey, ¿qué es eso, güey? No se va a ver, güey. Güey, eso no es un avión, güey. Chinga tu madre, güey. No mames. No es un asteroide, güey. Güey, ve eso. Güey, ¿viste? Ah, vete a la... No, son aviones. Está dando vueltas. Ay, grande, señor Carlos. Miren, por el tiempo arriba. Grábalo. Grábalo, mira. Ya se está desataneciendo. Se desapareció. Ay, ¿para qué? A la verga, güey. No mames. Esa madre está felizísima, güey. Mira, güey. Ya se apagó, güey, a la verga. Ah, pero se iba a grabar, güey. ¿Sí existen los ovnis? No, mames. ¿Qué muchachos? ¿Qué vieron? Estaba de verla. Hijo de su puta madre, güey. No mames. No mames. No mames. No mames. No. No. What? No. No. Gracias. 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 Gracias.